El segundo bloque de TVP Deportes, lo prometido era deuda, llegó el helicóptero, se posó a un costado de la televisión pública fueguina, se volvió a Chile y aquí está con nosotros Claudio Amico. Claudio, ¿cómo les va Martín? ¿Cómo está? Primero agradecerte porque en el medio del laburo, el viernes, en el medio del clasificatorio te pedimos un informe, lo hiciste y bueno, una forma de... Sí, quedó bárbaro, tuviste la diferencia para con nosotros. Estaba buenísimo. La decoración. Se hace como se puede. Como se puede. Bueno, decíamos y ya lo vamos a ver creo que en el primer graf, independientemente de que por suerte todo terminó bien, una edición accidentada. Es una edición que arrancó normal, se puede decir, porque el día del clasificatorio fue todo normal, nosotros que tuvimos la posibilidad de recorrer parte del camino cuando íbamos a porvenir el día jueves, comentábamos eso, el camino está tremendamente rápido, muy bueno el camino y íbamos hablando de eso, lo rápido que iba a ser esta edición. El clasificatorio fue también, fue normal con un Cristóbal Masle que ya se perfilaba como uno de los candidatos a la prueba, obviamente teníamos a Lucho Preto y... Ya mostraba condiciones. Siempre nos tiene acostumbrados porque es un piloto muy rápido, los dos, los hermanos masles son muy, muy rápidos. Así que bueno, transcurría el clasificatorio de forma normal, 208 pilotos listos, o sea, preparados para largar en condiciones de largar, lo hicieron 195, 196 al final el clasificatorio, 5 penalizaciones y bueno... Es un número para nada despreciable si se tiene en cuenta el momento de crisis que está viviendo el país y muchas situaciones particulares, recordemos que se acerca a un número histórico también dentro del Gran Premio. Ahí estamos viendo la largada de los primeros autos que se hizo, el clasificatorio se largó de la categoría de más bajas cilindradas a la categoría mayor, no así la carrera en Sí, porque esto obviamente era clasificatorio solamente para orden de largada, los tiempos no eran válidos para la competencia, solamente para engrillar, es por eso que obviamente el sábado empezaban a largar los autos de mayor potencia. Teníamos clasificatorio, como estamos viendo, en horas de la mañana, el día viernes, una mañana muy fría, con mucho viento y bueno, con algo de público del pueblo que bueno, no es mucho tampoco, así que lo que andaba dando vuelta por ahí se puso a ver la carrera, que es lo que ellos esperan todo el año, digamos, así que todo el año están esperando y el resto estaba diseminado por el circuito que se recorría en el clasificatorio. Hasta ahí el espectáculo era ideal, era todo lo esperado. Todo tal cual, todo normal. Después del clasificatorio se dio como siempre la rampa simbólica, la largada de los pilotos si se quiere, una exhibición, una muestra también para la gente. Sí, sí, se hizo la rampa simbólica como siempre también después del clasificatorio. Ya a esa altura de la tarde, nosotros habíamos estado chequeando el pronóstico, el pronóstico decía nieve para el otro día. Y aquí también. Ya iba, ya ahí iba cambiando las condiciones. Tuvimos la posibilidad de hablar con algunos de los pilotos más, los que habían sido más rápidos en el clasificatorio antes de la rampa y les comentábamos sobre esto. Bueno, algunos sabían del pronóstico, otros decían que... o esperaban, no iba a pasar. Y otros sí, daba lo mismo que hubiera o no nieve. Pero bueno, así transcurrió el clasificatorio. Y al día siguiente arrancó la etapa. Arrancó la primera etapa. El sábado nos encontramos, cuando nos levantamos, nos encontramos que en Porvenir había caído una capita de nieve, que eso hacía prever que en la zona de Rufin, que es donde se desvían en los cruces, en el cruce de Benayzin, buscando el cruce de las flores, que son 200 kilómetros que se meten para adentro de la zona de Chile. En esa zona sí había nevado en Porvenir y era de esperar. Una zona muy fría y una zona bastante novia. 15 centímetros de nieve en esa zona, que bueno, está Las Claras, aquel que estuvo siguiendo el Gran Premio en la primera etapa. Fue un golpe de escena importante para la carrera en sí, porque bueno, lo que hablábamos, el viernes sabían de que tenían un camino como ese. Así, como está ahí. Impecable. Y se encontraron con hielo, hielo lavado y nieve en un montón de lugares que bueno, que también hicieron obviamente tan accidentada la primera etapa del día sábado, que bueno... Claro, lo que fue provocando las consecuencias que se vieron en el día. Claro, porque más allá de lo que terminaba pasando el domingo, que ya vamos a llegar y que vamos a contar del camión y de todo, hubo accidentes y algunos bastante importantes. No, 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 accidentes graves hubo en el transcurso de la carrera. Uno, en las redes sociales hoy tenemos la posibilidad de que al toque vos vas viendo... Lo hice el video, claro. ...que van subiendo y se veían palos importantes en el recorrido de este gran premio, que bueno, hicieron que... Uno sabe también que en esta clase de actividades, en lo que es la modalidad de rally... Lo que corre la hermandad sabe que es así. Suceden y ya son también de moneda corriente. Y el que vive acá sabe que... El que vive acá sabe que... ...el automovilismo sabe que es esto así. Estás con sol y al rato estás con nieve. Pero bueno, para esto es bastante complicado más allá de que ellos esperen por ahí que sea muy cambiante el piso, pero no de la manera brusca que pasó el sábado. Así que bueno, pero bueno, el sábado terminó con una carrera... La carrera, o sea, sorprendió. Chacó Masle, el hermano, no el... O sea, uno de los hermanos Masle, que también fue muy rápido. Y Cristóbal le dio más. Pero Cristóbal termina dos segundos y los últimos dos mil metros de Cristóbal Masle fueron... Se puede decir... O sea, bueno, se le cortó un palier, fue como en punto muerto, con el envión llegó. Y terminó dos segundos. Y que si se le hubiera cortado cinco minutos antes, no llega. No termina, no termina. Tal cual, él nos contaba eso de la suerte que tuvo, de que lo rompió dos mil metros antes y puedo llegar con el envión y la verdad, sacarse de esto, ganarle una carrera que la viene buscando hace muchísimo tiempo Cristóbal, que ahí lo vemos en la imagen. Ahí va pasando, justamente. Ahí va en la imagen justo, así que un piloto muy rápido también. Uno, obviamente, Argentina-Chile, Chile-Argentina, uno por ahí tiraba un poquito para que Lucho Preto... Hiciera un poquito más de fuerza. Bueno, Lucho Preto gana la segunda etapa de 120 kilómetros. Hay que ver qué hubiera pasado si se hubieran corrido los 300 que no se corrieran. Sí, había descontado un minuto ahí. Y en la etapa anterior rompe una cubierta, tuvo algunos problemas, pero bueno. Así son las carreras. La realidad es que Chacó Masle se lleva la primera etapa, muy cerquita su hermano, a tan solo dos segundos. Y bueno, así terminaba todo normal con esto de la nieve, con las sorpresas, con los accidentes. Muy bien el sistema de seguridad el día sábado. Claro, eso también hay que destacarlo, ¿no? ¿Cómo ha funcionado la seguridad? Ocho ambulancias de un lado, cinco ambulancias del otro. La verdad que la seguridad estuvo, la verdad, muy pero muy bien. Otros años se ha hablado mucho. Que era uno de los puntos claves. Bueno, se hizo hincapié desde el año pasado que se ajustó muchísimo en la seguridad, sobre todo también en el comportamiento del público. Y me parece que ahora vamos a hablar de lo del camión. Es que, bueno, en todo eso el hashtag era cuidemos el gran premio. Claro, claro, claro. Así como en su momento cuidemos la vuelta, ¿no? Y es más, desde las mismas instituciones, desde las mismas organizaciones deportivas, se le había solicitado más que nada eso, ¿no? A la gente que sea prudente, que sea consciente en los tramos donde debía realmente estar parado para poder ver el espectáculo, dónde se debía trasladar, ser consciente también de las medidas y las normas de seguridad que se respeten a lo largo de toda la prueba. Y me parece que eso también fue lo más atinado desde las mismas instituciones. Sí, sí, se trabajó mucho y muy bien para este año. La verdad que es digno de destacar. Pero bueno, así llegamos al sábado. Ese fue el primer día. Ese fue el sábado, que ahí estamos viendo las imágenes de la mañana bien temprano. Una mañana también de sábado. Hacía un frío en porvenir, no te puedo explicar. Fue parejito. Todos los días fue con mucho frío y se dominó el viento. Una ciudad revolucionada por esto, el gran premio de la hermandad, como te digo. Espera el evento durante todo el año. Espera todo el año. Lo espera la gente y los almaceneros, los restaurantes también lo esperan. Claro, claro. Te arrancan la cabeza en todos lados. Pero bueno, es así. El que cambia plata. El que cambia plata. Todo, hasta el hospital también de todo. Pero bueno, ¿qué va a ser? Y hablando un poco del desenlace, contanos Claudio, porque sorpresivamente uno se levantó el domingo y ya había... Y no arrancaba. Claro, nosotros teníamos previsto un horario para arrancar, vamos a arrancar todo. Un cronograma estipulado y ya desde el vamos había... Lo primero que nosotros, que en mi caso hago, porque la realidad es que siempre la sigo así, esté en un móvil, el canal, lo que sea, la carrera la sigo en la radio. En la radio. Es la única manera de saber dónde están los autos, de ver los tiempos, todo. Bueno. Y nos enteramos con esto de que estaba atrasado, no se sabía por qué era, bueno, hasta que se llega la información de que era por un vuelco de un camión militar en la zona de Rufin. Claro, era un camión del ejército chileno, ¿no? Era un camión del ejército chileno, muchos se preguntaban qué hacía el camión. En esa zona, en el sector de competencia. Bueno, el camión que transportaba a la gente del ejército chileno eran los que manejaban las comunicaciones de la hermandad dentro de Rufin. Ah. Esos eran los que iban poniendo los puestos para que todos estén comunicando. Estaban yendo a laburar entonces. No, 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 eran parte. Claro, eran parte de la organización. Y al pasar el accidente, las ambulancias que estaban en el camino tuvieron que ir a socorrer a ellos, se empezó a perder mucho tiempo, no había tiempo para levantar el camión, así que bueno, que largamos a las 10, que se larga a las 11, reunión tras reunión, por la radio nos enteramos también que la reunión, porque nosotros creíamos que todos estaba, la reunión era en Río Grande, porque era donde se iba a estar largando la etapa, no, la reunión era allá en el Club de Volantes de Porvenir, fuimos al lugar, pudimos estar ahí esperando, donde estaban reunidos los de diferentes asociaciones, tanto chilenas como argentinas. Y ahí se termina la postergación, ¿no? A las 12, o sea, no recuerdo el horario, pero sí, salen y bueno, dicen, bueno, se larga a las 13 horas de Río Grande y se termina en el cruce de las flores. Para nosotros también era un tema, porque estábamos a casi 140 kilómetros del lugar, había que tomar la decisión de ir o no, el primero largaba a la 1 de la tarde, eran las 12 y hoy estábamos ahí nosotros sin saber qué hacer, así que bueno, tomamos la decisión de ir a ver si llegamos con el pelado Velázquez y bueno, tuvimos la suerte de llegar y poder agarrar los 50 primeros autos, el puntero, 5 minutos antes del puntero estábamos ahí, así que lo bueno es poder tenerlo porque te va a armar un programa especial y si no tenés el final de la carrera se complica. Claudio, con todo esto que nos contás, el análisis es que primó el sentido común y es una lástima para quienes venían con la intención de descontar en la segunda etapa, pero bueno, lamentablemente se dio así. Pero con cada uno de los pilotos que tuvimos la posibilidad de hablar y preguntarles sobre esto, todos estaban de acuerdo porque si uno pone ante todo la seguridad de los pilotos que son los protagonistas y está bien, está perfecto que lo hagan, obviamente un lucho presto hubiese querido que se corran los 420 kilómetros para ver si podía descontar y así tantos otros. Sí, Nachito Pablo, quizás que terminó quinto dentro de su categoría, venía empujando. Cada uno iba haciendo fuerza por su categoría. Los diferentes referentes de cada una de las asociaciones, todos tomaban esta determinación. Yo la verdad es sorprendido sobre todo con la presidenta Adelfa que fue quien mantuvo la postura y quien apoyaba lo que decía la gente del Automóvil Club Río Grande. Hubo una interna muy fuerte allá también, o sea, porque no se ponían de acuerdo, la gente del Club Volante de Porvenir no estaba muy contenta porque... Que es una asociación, es un grupo que está por debajo de Adelfa. Claro, y eran quienes, ellos querían que la carrera se termine en Porvenir y es obvio que quieran. Claro, porque habían laburado todo el año para eso. Nunca entendieron de que las condiciones estaban dadas porque no había ambulancias, el camino estaba cortado. El helicóptero no podía volar por el viento que había ese día, así que bueno, yo creo que... Eran muchos factores que atentaban contra el desarrollo mismo. Sobre todo con el antecedente de haber tenido los accidentes que se tuvo el sábado. Claro. Era arriesgarse porque teníamos que tener la seguridad que habías tenido el día sábado y era poner en riesgo a cada uno de los binomios que estaban largando este Gran Premio. Pero bueno, hablemos de lo del domingo, que estás preparando un programa especial. El domingo se viene un programa especial del Gran Premio de la Hermandad que va a ser transmitido para todo el país por la Televisión Pública Argentina después del Turismo Nacional. La verdad que una posibilidad linda porque hay mucha gente en todo el país. Sí, ya no se están viendo en todo el país por la TDA, pero ahora ya es para todos. Claro, para todos. Así que va a salir el... Ni bien termina el Turismo Nacional el domingo, va el programa especial del Gran Premio de la Hermandad que lo generamos nosotros acá en el canal. Así que nada, la verdad que se laburó... El Gran Premio de la Hermandad es algo que no tiene nada que ver con... Con nada, claro, ya no hay. Se puede encontrar con esto y hasta nosotros mismos tenemos que tomar decisiones en el momento que a veces también hasta son difíciles porque el camarógrafo sabe que tiene que ir con vos a un lugar donde tenés que llegar un determinado tiempo y la verdad que todos los que estamos en esto es espectacular. La verdad que la pasamos bárbaro, mucho frío, que fue el factor predominante el fin de semana ahí en Provinismo, muchísimo viento. Pero nada, cuando uno hace algo que le gusta, como estos, como los chicos que van arriba de los autos que también se quedan tirados en el medio de la nada y bueno, lamenta, y otros han sufrido accidentes, algunos muy graves, como decíamos al principio. Pero bueno, una decisión del Gran Premio de la Hermandad, una más que queda, se puede decir el truco, porque hubiese estado bueno terminar. Al margen de que los autos llegaron todos por venir incolumnados, pero no a ritmo de carrera. Tenés los ganadores de cada una de las categorías. Si querés, tiramos los tres de cada una de las categorías. Sí, un datito no menor, hacía cinco años que no ganaba un chileno. Y en esta, sí, se llevaron el primero y el segundo. La verdad que andan muy bien. A mí mejoró, por ahí sigue el Armandad hace muchos años, hace 25 años atrás, veron los corredores chilenos, por ahí venían con autos muy inferiores a los argentinos, no tenían hoy, están igual, porque se han profesionalizado de una manera increíble. Las condiciones son otras. Y corren con unos autos que son aviones. Y la verdad que van muy bien los... Hay muchos pilotos chilenos que van muy bien arriba del auto, como también algunos argentinos que se siguen destacando, como el caso de Dante Storch, que sigue estando arriba del auto. Un fenómeno, un fenómeno. Corre una categoría que son más de 70 y eran 76 autos. Muchos pibes, que uno lo que veía era... Hay muchos pibes jóvenes arriba de los autos en esa categoría y que van muy rápido, pero con Dante Storch... No, no hay nada que hacer. No, se puede. Por ahora no se puede. Te comento que en la categoría hay ganadores y se llevó la Challenger, porque la venía buscando hacía mucho tiempo, cinco carreras alternadas. Se quedó con la Copa Challenger y ahora va a cambiar de categoría. Según nos contó Juan Bizarroel, con 4 horas 44 minutos, 31 segundos. Segundo, Manuel González, 4, 45, 16. Tercero, Boris Salmón, así, 4, 58, 11. Esto en la categoría A. A partir de este año se puso una categoría A promocional. Promocional. ¿Esto tiene que ver por qué? Con la cilindrada. Y que son autos... ¿Estándar? No, no, son todos estándar. Pero acá te puede correr un gol de mil centímetros cúbicos, un Clio, un Tic, o sea... Independientemente de lo que está igual. Juan Carlos Cobián, con 4, 36, 42, se llevó a la promocional en esta primera incursión en el Gran Premio de la Hermandad. ¿Va a quedar esta categoría? Va a quedar, aparentemente va a quedar. Gabriel Agüero, 4, 42, 49. Y tercero, Marcelo Raimilla, 4, 47, 22. El conocidísimo Raimilla del taller del San Vicente, que el loco es perseverante. O sea, es alguien que corre porque le gusta, porque lo siente. Por ahí no tiene los medios que tiene otro, pero el loco se la rebusca para estar. Y la verdad que me puso muy contento verlo en el podio. Es una gran actuación. Al conocido Caco Raimilla, ahí del barrio San Vicente. Impresionante. En la categoría B, el ganador fue Damien Alvarado, con 4, 28, 47. Segundo, Nicolás Luxtic, 4, 28, 54. Marcelo Guerrero fue el tercero. 4 horas 33 minutos 30 segundos. Esto en la categoría B. Una categoría B en la que siguen estando los Lada, que realmente son, tanto los Ticos como los Lada, incansables, irrompibles. Irrompibles. Van y vienen, van y vienen. Increíble en la categoría B. Vamos a la categoría C. En esta Facundo Sur ganó la carrera 4 horas 10 minutos 41 segundos. Pablo Márquez en el segundo lugar, 4, 19, 20. Y tercero Hernán Zanetti, 4, 29, 51. Hernán Zanetti, piloto chileno que también es protagonista. Todos los años es protagonista Hernán Zanetti. Y en esta también lo fue. En la categoría D, Dante Stork. Lo que hablábamos recién. Dante Stork con un parque automotor de 76 autos. Muy lindas palabras las que le dejó Nachito Pavlov después de la carrera al mismo Dante Stork mencionando esto, que pasan los años. Y hoy estás en un nivel y vamos a tratar de ver si podemos llegar a eso. Que sos el espejo. Muy lindas palabras de un pibe que está arrancando, que es su segundo gran premio. Y que acelera con los dos pies. Claro, tal cual. Y que tiene al padre que es una de las grandes leyendas. Muchos chicos ahí que vienen muy bien en esa categoría. Dante Stork se lleva la carrera. 3 horas 55, 54. Segundo Matías Finocchi. Otro que anda muy rápido. 3 horas 59, 24. Y tercero Facundo Beach. 4 horas 6 minutos 40 segundos. Casi 4 minutos de diferencia le sacó Dante Stork. Que por ahí no es mucho, pero tampoco es poco en esta carrera. En la categoría E, Daniel Groves se llevó la carrera. 3 horas 56, 45. Brankowick, 4 horas 03, 10 fue el segundo. Y Daniel Maslov, 4 horas 9, 19 fue el tercero en la categoría. En la F, Néstor Rodríguez se llevó la carrera. 4, 28, 29. Nicolás Sicarella, otro de aquí de Ushuaia. 4, 41, 27. Y tercero Rubén Marchand, 4, 42, 46 también de la capital fue guina. Y así llegamos a la categoría mayor. El ganador absoluto, que anduvo muy rápido todos los tres días. La verdad, impecable lo que hizo Cristóbal Masley, los dos días, perdón. Cristóbal Masley, 3, 44, 36. Segundo, Orlov Dubroque, 3, 44, 53. Y tercero, Luciano Preto, 3, 46, 55. Que el lucho en los 120 kilómetros del día domingo lo ganó. Está igual. Y hay que destacar algo de Jacob Maslow. Jacob Maslow largó el domingo y se retrasó, tuvo algunos problemas todos. Y iba en el camino igual a terminar, porque ya no corría por nada. Y encontró a un argentino en un clio tirado, paró, lo enganchó y se lo llevó de tiro. ¡Qué grande! Y otro de los temas, y digo porque siempre ha sido... Que de hecho le dieron un reconocimiento por eso. Ajá, y no es nada que... No es un piloto que no haya ganado, al contrario, es uno de los más ganadores. Le cambió de categoría el Tano Preto y se lo puso de techo. Se pegó un palito importante. O sea, no sé si iba muy rápido, pero se pegó un rebotón lindo. Lo vi por redes sociales. Debe haber quedado el Tobiano Sandro Morales bastante mareadito. Se pegó un rebotón. Es un navegante. Quedó bastante golpeado el debut del... Y el Tano dijo, lo que pasa es que mi cabeza todavía estaba arriba del Civi. Sí, sí, sí lo dijo. Lo dijo, sí. Dijo que todavía estaba arriba del Civi su cabeza y que no se... O sea, iba con un auto bastante... con menos potencia. Pero bueno, dijo que para la próxima lo va a volver a armar y va a correr. La realidad es que se debe haber cambiado de categoría porque también es... Dice que no quiere correr contra el hijo, claro. Tenía que correr contra el hijo. Y es como Stork. Bueno, por lo pronto el año pasado lo hicieron. Sí. Corrió contra el hijo. Dani Preto, yo creo que si le das un auto, todavía los puede correr también. O sea, es un tipo que está vigente como Stork. Así que no... Pero lleva para adelante. Sí, sí. Van al frente como locos los viejos de la hermandad porque quedan pocos igual. Se han ido bajando, pero la verdad que es un placer verlo pasar al Dani, tanto a Dani como a Dante Stork en cada lugar que esté porque manejan... Realmente van siempre a lo que da. Claudio, reiteramos lo del domingo entonces, este programa especial para que la gente ya vaya agendando, que sepa que se viene... 5 o 14 horas es aproximadamente, porque la carrera a veces termina un poquito, se comen unos minutos, pero ni bien termina el turismo nacional, vamos nosotros con un especial de Gran Premio de la hermandad desde aquí para todo el país. Para contarle un poco a la gente de qué se trata, vamos a contar un poco la historia también de la hermandad y cómo nace todo y que ya lleva 45 ediciones, que no es poco. Claudio, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a ir camino a una pausa. Tenemos mucho más, recién comenzamos. Tenemos 24 horas menos para contar el deporte, así que nos vamos a la pausa y ya venimos. Y en el próximo bloque empezamos a meternos en la Superliga. Hablamos un poquitito de fútbol, hablamos de lo que es justamente el fútbol grande de la Argentina. Allá venimos. Gracias. Gracias.